Vamos por iniciar la conferencia de prensa de Cristian Fabián, estrenador de Deportivo Riestra. ¿Cómo te va Cristian? Federico Miranda para gol de vestuario y Riestra Deportivo. Preguntarte qué balance te deja hoy la derrota contra Jerez con un equipo muy superior, prácticamente fue dominante en los 90 minutos, pero esa distracción atrás, ese penal, terminó costando caro. Gracias. Nada, me quedo tranquilo porque creo que en los 95 minutos que se jugó el partido fuimos superior a un equipo que es uno de los mejores equipos que tiene nuestro país en este momento, pero bueno, los detalles te hacen que pierda estos partidos, pero me voy más que tranquilo porque si juega de esta manera, en mi cabeza me deja tranquilo que si jugamos así vamos a tener la categoría, no lo dudo. Buenas tardes Cristian, gracias a los papás de Fútbol de Sentimiento Puro. Justamente profundizar en ese concepto que decías de sostener la categoría, ¿crees que el tema de, no digo que cuando la pelota entre porque están viniendo convirtiendo en goles, pero cuando el equipo pueda desatarse y quizás tomar control desde el inicio del partido porque a veces como desventaja reacciona el equipo, vas a encontrarse la mejor opción? Sí, vos fijate que no sé a qué minuto fue el penal, pero estábamos parados de una manera como lo planteamos la semana nosotros en el entrenamiento, pero me quedo tranquilo porque nunca jugó talleres, jugó como nosotros que hicimos el partido, creo que fuimos superior en todas las líneas, pero como decís vos, a veces cuando no se liga también los detalles se pierden los partidos, pero me quedo tranquilo que de esta manera no vamos a quedar en la categoría porque el equipo hoy fue superior, con un equipo que tiene jugadores que valen millones. Hola Cristian, Agustín Viec para Sin Referí. Mi pregunta es, ¿cuál era la idea inicial para jugarle a un gran equipo como lo de los talleres? Y por otro lado, quería preguntarte desde tu punto de vista, ¿qué le falta a Deportivo Restra para terminar de consolidarse con buenas presentaciones en esta primera división? No, primero queríamos taparle a Bota, que es el jugador diferente que tienen ellos, también a Sosa, yo creo que en todo el partido ellos no pudieron entrar nunca con la pelota del juego, entonces se lo hizo fácil, y después nada, estamos en la racha negativa que nos llegaron a menos en un gol, no ligamos, otra vez una pegó, pegó en el travesaño la de Milton, tuvimos varias jugadas cerca del arco rival, pero lo positivo es que creo que hasta ahora no hay ni un equipo que nos pasó por arriba, yo creo que en el primer tiempo de River encontraron el gol con una carambola, pero después no hubo equipo que nos pasó por arriba, son detalles, en la primera división tenemos que apuntar a los detalles, si nosotros corregimos los detalles tranquilamente podemos terminar a mitad de tabla. Cristian, preguntarte el cambio de Villoldo por Venega, ¿fue táctico, fue vos que observaste dentro del campo? Y la segunda portita es, ¿cómo se trabaja con el plantel con la poca efectividad que logra? Porque llega, concreta, pero no está teniendo esa suerte de generar los goles que al equipo le falta. No, lo de Tommy fue táctico porque ellos no estaban atacando por ahí, entonces quise meterle velocidad por las bandas, la verdad que salió, y después imagínense que hasta hace tres días acaban y decían que era un burro, que era un perro, que no podía jugar al fútbol, eso es lo que tiene el fútbol, a veces la pelota entra, hay que trabajar mentalmente y saber que el camino es este. Finalizamos la conferencia de prensa de Cristian Fabiani, muchas gracias a todos.